Los que estamos ya desde antes de esta serie de penaltis que van a llevar a cabo pues los equipos marquense de blanco contra el equipo parral de negro con verde les informo que es para desempatar la final que quedaron 00 en la coma park escenario de la final de la liga hispana la unión así es que estamos pues filmándoles también desde aquí desde la coma park y llevándoles a cabo en vivo y a todo color también desde el facebook live a través de la página de go campeones el servidor amigo de siempre luis lim garcía transmitiéndoles aquí en vivo y a todo color esta serie de penaltis que va a desempatar el 0 a 0 entre los jugadores del equipo el parral que está iniciando la serie de tiros de penales contra el marquense portero de el marquense que va a cubrir precisamente en estos momentos el primer la primera ejecución por parte de el parral los uniformados de azul oscuro negro prácticamente con verde chillante así es que dan el silbatazo del primer tiro pues por parte del parral y muy fácilmente lo manda hacia el centro y el portero de el marquense se tira hacia la izquierda entonces ahora viene el primer tirador por parte de el marquense para tratar de empatar este el juego que se ha extendido a los penaltis en la coma park pues escenario de la final de la liga hispana la unión aquí estamos pues cubriendo yo para que en un momento dado se empate si acaso anota el jugador del marquense y les quiero recordar que al ver que falla este jugador del marquense en el segundo tiempo del juego regular del tiempo reglamentario hubo un penalti que lo fallaron precisamente los jugadores del marquense de perdón del parral del parral con así como lo falló el jugador número 8 de el marquense estábamos recordando qué nos acordamos de ese tiro de penalti que fue mal ejecutado por un jugador de el parral en la mitad del partido en el segundo tiempo prácticamente ahora viene el segundo tirador por parte del parral este equipo uniformado de azul oscuro con verde chillante ese es el segundo tirador lo para lo para y detiene el proceso de la ventaja que llevan en marcha el marquense para el portero de el marquense para al segundo tirador pues de el equipo de el parral así es que viene el segundo tirador por parte de el marquense los de blanco y en dado caso de que anote pues serían empate ahorita uno a uno después de la segunda ronda de esta serie de cinco tiros de penaltis así es que no lo pudo parar va empatado como se pronostiqué precisamente así es que va empatado después de la segunda ronda de tiros de penaltis entre los equipos que son el marquense que viene su tercer tirador y que en un momento dado pues el marquense va a ejecutar por tercera ocasión perdón el parral va a ejecutar por tercera ocasión ahorita es su tercer tirador por parte del parral el segundo bloque prácticamente del portero del marquense ya van dos que les bloquea a los tiradores de el parral prácticamente y recordábamos hace un rato de como ahorita pues están muy emocionados los de la porra por parte de el marquense que sigue tirando ahorita y en un momento dado pues se iría con la ventaja se iría con la ventaja el marquense se anota en esta ocasión se anota hombre tirado un golazo un golazo y pues como vemos acá la porra la porra del mar del marquense la porra del marquense está que festeja celebrando pues la ventaja de 21 realmente es una hazaña del marquense porque iba abajo en el marcador así es de que seguimos para los que están ahorita involucrándose empezando aquí a ver es un tirador por parte del parral que lo anota perfectamente bien lo anota perfectamente bien el jugador del parral los azul oscuro los casi negro con verde en esta final de la liga hispana la unión empatando pero tiene un tiro de ventaja por venir el equipo marquense de anotarlo prácticamente pues iría bastantemente arriba déjenme trabajar no estoy gritando aquí cerca por favor a ver les decimos a los muchachitos aquí que nos dejen en paz pues anotó prácticamente anotó viene el king la quinta ronda y ahí se puede definir en dado caso de que anote el parral en el próximo pues veremos a ver qué pasa pero primeramente vamos a ver ahorita el portero de el marquense viene el siguiente tirador por parte del parral que va a ser portero contra portero así es de que estamos señor amigos siempre lindegó campeones aquí en el facebook la y transmitiendo en la final en la forma escenario en la forma para escenario vamos no anotó anotó el marquense y entonces irían 3 32 no me explico muy bien cómo va la contabilidad aquí puesto que si el parral que va arriba ya prácticamente anotando este se corona campeón perdón el marquense el marquense sigue el marquense sigue el marquense perdón recorrigiendo nuevamente sigue el marquense el marquense lo falló lo falló lo falló lo falló el marquense entonces fuera fuera de lugar fuera de la portería y estamos pues transmitiendo les sacan esta final entre los equipos para el que viene a tirar ahorita uno de sus jugadores al arco contrario que vendría siendo de el marquense el parral de acuerdo a mis cuentas pues va abajo abajo en el marcador pero vamos a sacar las cuentas ahorita ya después de grabado no sé estaré mal yo pero allí prácticamente anotó el parral y ya el marcador pues cuánto cuánto van cuánto cuánto van 4 3 si lo falla se acaba yo pensaba que iba el marquense arriba yo ya perdí la cuenta entonces van 4-3 me dice la ritro lo falló lo falló lo falló allá están allá están festejando en grande festejando en grande no se asusten no es el parral de mesa yo no sé por qué le tienen tanto miedo al parral de mesa por acá en Phoenix pero es el parral de Phoenix así es que servidor amigo de siempre es Luis Lim de juego campeones pues vámonos a la premiación gracias 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 gracias